Hoy estoy aquí, me puedes tocar por si crees que es mentira Estoy convencido que tú eres mi vida Ya no tengo que preguntarle a mi almohada Porque la respuesta se la sabe mi alma Y ya estoy aquí, puedes pellizcarte por si crees que es un sueño Aburrí mi vida despreciando te quiero Toda la rencilla la dejé en el pasado Y hoy todo mi sueño es que tú estés a mi lado Entonces ahora dime, que estamos frente a frente Si te hago sentir cosas, si soy el que más quieres Si no fue en vano, venir a verte Entonces ahora dime, si tú sientes lo mismo Si no fue una aventura, si aún te muevo el piso Si quieres dame, ay tu corazoncito Y creo que me matarán en mi pueblo al saber Que yo me enamoré de unos ojos de acá Tan lejanos del mar y del amanecer Tan distantes del ser que yo he sabido ser No he venido hasta acá solo para salir Te quiero ver feliz, yo no sé aparentar Me enseñó mi mamá que aún no debe querer No soy novio de un mes, tú verás si me crees Tú verás si me crees Tú verás si me crees Gracias Dios mío Porque el amor verdadero Hace milagros Ay ve Y esto es Rafa Pérez La evolución Por eso Estás aquí Arriesgaste todo porque estás convencida Estás comprendiendo la verdad de mi vida Estás conociendo de mi historia el pasado Y lo que me queda por vivir a tu lado Estás aquí Viniste de lejos porque te has decidido Que quieres pasar toda la vida conmigo Dejaste tu vida por estar a mi lado Y eso es lo que me tiene más enamorado Entonces ahora dime ¿Qué piensas de mi mundo? Si no te sientes rara Tan lejos de tu mundo Si no te importa Que vivamos juntos Yo no soy el culpable De estar en tus caminos Yo no salí a buscarte Eso llego solito Que quieras dame Ay tu corazoncito Y creo que te matarán En tu casa al saber Que entregaste tu ser a un pulano de tal Que le gusta cantar Y de pronto tal vez No podrán entender La razón de mi ser Ya llegaste hasta acá Me dijiste que sí Conociste quien fui Mi verdad y lo que soy No te pienses marchar De mi vida porque No soy novio de un mes Tú verás si me crees 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 Tú verás si me crees